¡Suscríbete al canal! Yo no lo agarré, pueden chocar, yo me paré ahí a ver los goles y yo lo agarré. Ay, la carga que se le ha llenado, ¿no? No sé. ¿Por qué? La está sacando. Pero es que yo estaba... Sácala la unidad. Sácala. Sácala la unidad. ¡Ahora sigue! Bueno, si ustedes a mí me grabaron una cinta, ¿no? O sea, yo sí. Yo nada más me lo bendito, yo no hice nada. Bueno, chica, te acuerdas lo que sea, saca la competencia. No saca nada, ya reconozco. Yo intento el argumento. Ok. ¿Y lo que hice? Por eso, chica. Sí, no hay ningún tipo de machuco. No, no es que sea. No saca la mercancía. ¡Anda los nuevos! ¡Anden a los nuevos! Sí. No, chica, tienes que sacar lo que todo. ¡Prébale bien, por ejemplo! Pásate a este lado. ¿Por qué no venían los fardos? No, 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 no. Tiro por viaje, ¿eh? No, 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 no. ¡No, no! No, no, no. ¡Inter신, listen! ¡Filipo! Esto es un manifiesto. ¡MagicORe! Que ya nos voy a sacar la alarma. ¡Lo ready! Gracias.